Nos estamos ocupando en Telediario de esta difícil situación social para miles y miles de riocuartenses y millones de argentinos en este contexto en el que todo aparece tan desigual, ¿no? Algunos que pueden acceder a una vida mucho más acomodada y otros, en medio de la crisis, que sufren las graves consecuencias. Y ayer nos hizo un planteo, el titular de Caritgas, que parece muy interesante para reflexionar el contexto de la pobreza, no mirarlas solo de la necesidad alimentaria, del reclamo alimentario, sino de todo lo que gira alrededor de una persona o de una familia que no puede acceder a una vivienda, que no puede tener un trabajo estable, que no puede acceder a determinados espacios en la ciudad. Pienso sobre todo en los jóvenes, ¿no? ¿Cómo se les van quitando esas oportunidades? Y claro está el garantizar un plato de comida caliente todos los días. Una realidad muy conflictiva que en los barrios se vive de manera cercana. Es el vecino, es la familia de al lado, es la persona con la que me cruzo todos los días en la escuela, en los ámbitos sanitarios. Por eso es que queremos sumar a este análisis a alguien que desde hace tantos años trabaja a la par de los vecinos, Graciela Correa, presidenta de la vecina del Jardín Norte. Graciela, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Pablo. Bueno, son momentos muy difíciles, ¿no? Sí, la verdad que lo que usted dijo es muy difícil. Viene de hace un tiempo esto, la pandemia fue un desastre y hoy te vas dando cuenta de que la situación no es fácil para los jóvenes ni tampoco para los grandes. Sí, no solo a veces el alimento, también es la vivienda, el trabajo. Y bueno, condenados por el hecho de vivir a lo mejor en Jardín Norte o en un barrio como el nuestro, ¿no? O como en otros barrios de Río Cuarto. Sí, difícil situación en estos últimos tiempos. Se notó mucho ir a pedir la gente joven, chicos jóvenes, chicos solos, que no tienen hijos y que no tienen acceso a un trabajo. Y eso es muy triste, ¿no? Ver que un joven te vaya a pedir porque no tiene la posibilidad de que alguien le dé un trabajo. ¿Y qué es lo que piden fundamentalmente, Graciela? Bueno, en el caso mío nos van a ver si tenemos algo de trabajo o si sabemos de algún trabajo. Y también nos están pidiendo alimento porque la gente no tiene trabajo. O sea, no le dan, no consiguen y si no consiguen no tienen esa posibilidad por el hecho de vivir en un barrio como nuestro, periférico. Ya vamos a abordar eso, pero digo, también está el dilema de que podés tener trabajo o tenés una changuita o tenés una manera de rebuscártela toda la semana, pero no alcanza. Bueno, tampoco alcanza. La verdad que si la tenés tampoco alcanza porque hoy, no sé, es fortuna lo que vale un pedazo de carne, los fideos lo que valen, la tira de pan, bueno, no alcanza. Si lo tenés al trabajo no alcanza, como también a las personas que tienen una asignación tampoco les alcanza. Menos, no hablemos más de la gente grande, de los mayores de 45, hasta que se jubila, la jubilación tampoco alcanza. Pero esa gente también está totalmente desamparada, sin tener trabajo. Lamentablemente, Río Cuarto también. Río Cuarto es, voy a seguir insistiendo, que es discriminativo en todo ese aspecto. Yo a veces escucho decir, no a la discriminación, pero lamentablemente estamos discriminados por el hecho de vivir en un barrio como en el que vivimos, el hecho de no tener a lo mejor la ropa adecuada, y bueno, todas esas cosas, el hecho de no ser delgado, bueno, todo eso en Río Cuarto se discrimina, y eso es muy triste y lamentable. Por eso también a veces no se consigue un trabajo. Es muy interesante lo que plantea Graciela, y me parece que tiene que formar parte del debate que nos interpela. Hace algunos días estuve allí en el sector de Barrio IPB, que está muy cerquita, así de Jardín Norte, dialogando con la gente de la iglesia de San Pantaleón, y me decían, lo difícil que es para un chico conseguir trabajo, y yo le decía, bueno, porque falta trabajo. No, Pablo, porque no los dejan salir del barrio. O cuando salen del barrio y dicen dónde viven, no les dan el trabajo. Esto está sucediendo en Río Cuarto. Los pibes que buscan esa oportunidad, y cuando dicen dónde viven, las puertas se cierran. Tal cual, las puertas se cierran. Siempre, esto de mucho tiempo atrás, y bueno, hoy con más razón, las puertas se cierran porque tenés que cruzar la avenida, no pueden cruzar, pasar al centro. Bueno, hay cosas que están pasando y que son graves porque los jóvenes también tienen la oportunidad y la posibilidad de que alguien les dé un trabajo. ¿Por qué no probar? A ver, todos no somos iguales. Vivimos en un barrio porque es lo que nos da la situación, nos da para vivir en un barrio como en el que yo vivo o como en el que viven a lo mejor otras personas. Pero bueno, tenemos a veces ganas de trabajar y de hacer cosas. Y bueno, los jóvenes y la gente, el gordito, los gordos, los delgados, todos tenemos derecho a trabajar. Y bueno, a veces esto es lamentable en Río Cuarto. Esto hace que cuando se da de manera sistemática, digamos, chicos que se sienten discriminados, que no acceden a determinados lugares, que no pueden salir del barrio, en esta profunda desigualdad, que no conocen lugares que la mayoría de adolescentes y jóvenes de clase media en la ciudad han visitado, recorren, disfrutan. Cuando esto sucede, genera una sensación de enojo, de tanto enojo en miles de pibes, que es algo que después tiene múltiples derivaciones. Y a veces, y nos da bronca, a veces nos da bronca, hasta da bronca ser pobre, ¿sabes? Hasta a veces te da bronca eso de ser pobre y de decir, vivo en Jardín Norte, o vivo en tal barrio, y eso, sí, nos hace a veces... Es muy doloroso eso. Es muy triste, la verdad, que a veces se te pianta un lagrimón cuando vos ves que un joven te dice, sí, fui, y me dijeron, necesito con experiencia. A ver, un joven, no sé, tiene que tener experiencia. Yo, cuando empecé a trabajar, no tenía experiencia, Pablo, y bueno, y me senté arriba de un camión y salí a trabajar cuando tenía 16 años. Bueno, en esos tiempos, a lo mejor era otra, no sé, pero un joven tiene que tener experiencia para ir a hacer algo cuando alguien ofrece un trabajo. La verdad que no sé. Y si vas, a ver, te toman todo eso que te reciben, un currículo, un algo, y te dicen, después le aviso, y nunca más, porque es gordo, porque tiene ya 40 años, 50 años. La verdad que eso te da bronca. ¿Hay espacios formativos? ¿Hay espacios que acompañan la formación en oficios, educativas, que además asistan al joven que a la par de tener que estudiar necesita también de otros requerimientos? Digo, becas, ayudas sociales, económicas. ¿Hoy llegan esas asistencias a los barrios? Bueno, yo no he visto, solo sé que existe esto cuando vas al colegio. Los jóvenes tienen, creo que es una beca del gobierno, no recuerdo en este momento cómo se llama, pero bueno, no sé, si vas a la universidad, por ahí tenés también una beca, pero no todos, no todos los humildes pueden estudiar o podemos terminar nuestros estudios. Entonces, los jóvenes hoy, con más razón, que está difícil, ¿no? Entonces, no he visto becas, lo que sí sé es que tienen asignación la gente que tienen hijos y solo eso. Y a veces tenés que tener una suerte con un programa que sale de mayores de 45 y que tampoco ese dinero alcanza, porque también tenés que pensar que en algunos casos se alquila, bueno, todas esas cosas que tenés que pagar luz, que tenés que tener para el gas y tenés que tener un montón de plata para poder vivir hoy y decir, bueno, es muy triste. Hay una construcción social de la que también los periodistas somos responsables, ¿no? Porque muchas veces cuando llegamos a los barrios más vulnerables llegamos en situaciones que pueden ser negativas, ¿no? Mostramos el video de los chicos peleándose, de a la salida determinada fiesta clandestina que hubo una balacera, o qué... Y terminamos mostrando lo negativo. Y hay también muchas historias de esfuerzo, de lucha, de pibes que se levantan tan temprano para ir a estudiar o para trabajar o que buscan una oportunidad. Hay también muchas historias que deben ser visibilizadas, ¿no? Sí, seguro. Y Pablo, creo que a los jóvenes hay que escucharlo. Creo que hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar a las personas que están sin trabajo, a la persona que deambula buscando un médico, un psicólogo, un especialista. Hay que escuchar a la gente. Creo que no nos hemos puesto las pilas de decir que nos sentemos a escuchar a ver qué es lo que quieren los jóvenes. A ver, qué es lo que ellos... Estamos decidiendo sin escucharnos. Así es. Y a veces lo condenamos porque este se peleó, porque aquel hizo tal cosa, porque aquel salió en la moto a andar en las hordas de moto. A ver, hay que escuchar al joven qué es lo que quiere. Y no lo estamos haciendo a eso. No le estamos dando la posibilidad a ver qué es lo que ellos nos plantean a nosotros. Incluso desde el enojo o la bronca que de alguna manera tiene que ser expresada por ellos, ¿no? Y yo creo que sí. A veces ellos te dicen en sus palabras, bueno, no sé, hago esto porque... Pero hay que escucharlo. Yo creo que tenemos que sentarnos a hablar y ver qué es lo que a veces lo condenamos a los padres. Y a veces los hijos se escapan de las manos por esto, ¿no? Porque el padre tiene o la madre tiene que salir a trabajar y tiene que rebuscarse de alguna forma para traer sustento en la casa, ¿no? Entonces, el chico queda solo porque es menor y bueno, y porque los padres tienen que trabajar. Entonces, también lo condenamos a los padres y creo que no es así. A veces hay que estar en el lugar del papá y en el lugar del joven. ¿Quiénes están faltando en esa territorialidad? ¿Quiénes están faltando de que lleguen a los barrios? Yo creo que falta política de Estado. Falta que los gobiernos, que los gobiernos salgan de las oficinas y vayan a ver a ver que nos vayamos a sentar o que se vayan a sentar ellos con los jóvenes y a ver qué es lo que escucharlo a ellos. A escucharlos hablar y escucharlos, bueno, a ver qué es lo que ellos quieren. Algo quieren. Nos están manifestando, están pidiendo a gritos algo y no lo estamos escuchando. Y es una historia que lleva mucho tiempo, ¿no? Sí, es largo y bueno, pero tenemos que comenzar ahora porque no sabemos, a lo mejor nosotros no vamos a ver qué es lo que sucede más adelante, pero hay que ver, hay que sentarse, hay que hablar y hay que pedir que el Estado se ocupe también, ¿no? Se ocupe de toda esta situación que no solo es a veces, que no solo a veces el psicólogo y que no solo a veces que el niño desde la escuela por ahí, que el psicólogo, que no, a veces son otras cosas, ¿no? Que lo que le decía, los padres tienen que salir a trabajar y el niño debe quedarse en la casa porque esto es así, no hay otra. Las personas que luchan en ese contexto, digo en tu caso en particular, ¿están muy solas? En mi caso, y bueno, yo trato de hacer, mire, yo siempre digo soy psicóloga sin título, soy la abogada sin título, soy la enfermera sin título, todo sin título, trato de acompañar a la persona que está en problema, al joven que me va a hablar, a la persona grande, hago todo ese trabajo sin saber y sin tener el título, ¿no? Escucharlo es importante, pero a veces no tenemos nosotros las herramientas como para poder asistir, ¿no? A todo, ¿no? Porque es mucha, la demanda es mucha y en diferente, es diferente, es mucho lo que demanda la gente, uno te demanda una cosa, el otro, otra, el joven, alguna otra cosa, alimento, que cuando no es alimento es un médico, una medicación, es amplio esto, ¿no? Y hay que estar acompañando al menos a esa gente que está con ese dolor. Bueno, estar y escuchar. Y escuchar, estar y escuchar. Son dos aspectos centrales, ¿no? En medio de esta coyuntura que a veces no se expone a lo inmediato, a lo urgente, cómo garantizar un plato de comida, pero vemos cómo la realidad es mucho más compleja y más amplia, ¿no? Es amplia, sí, cada vez, cada vez es más amplio y más difícil, ¿no? Abordar y más difícil, está muy difícil en todo aspecto, Pablo. Es difícil porque por ahí uno, cuando la gente te va a pedir y vos los escuchás llorar y tenés que anúrate de esa corazonada y tratar de sacarlo y tratar de enfrentar esa situación que estás viviendo en ese momento y a lo mejor la gente se va con las manos vacías, pero por lo menos tuve la suerte de decir, bueno, lo escuché y a lo mejor se va contento y bueno, por el momento se va contento. No le solucioné el problema, pero se va contento con solo haberlo escuchado y creo que eso es lo que hoy está faltando. Graciela, muchísimas gracias. Gracias a usted. Graciela Correa, Presidenta de la Vecinal Jardín Norte, un debate que nos interpela como ocurrió ayer, como nos sucede hoy, ¿no? De quienes están en esa línea directa con las dificultades, que conocen a los vecinos, conocen sus nombres, conocen a sus hijos, conocen a sus ausencias, conocen sus dolores y los escuchan. Bueno, es un paso fundamental para comenzar a describir lo que está ocurriendo en una ciudad que es muy desigual como el país y que nos expone a algunos que tienen tanto y a otros que tienen tan poco y oportunidades que no llegan, que se patean para adelante, que parecen siempre eso que nosotros decimos la esperanza. Bueno, la esperanza es lo que queremos que sea, pero no llega. Lo importante es saber cuáles son las respuestas en medio de una situación tan compleja. que no hay que no hay